¿Qué es la maestría en Información y Comunicación? 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 ¿Qué es la maestría en Información? ¿Qué es la maestría en Información y Comunicación? 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 Los problemas de la Información y Comunicación son vastísimos, son innumerables. No sé, por decir algo, hay algunas líneas que han surgido allí, que todavía como grupos incipientes, pero que ya han dado cursos de maestría que tienen que ver con gobierno electrónico, que era un tema totalmente desatendido y que no tenía ninguna referencia dentro de la universidad y que ahora realmente empieza a producir en términos académicos, porque ahora podemos encontrar ponencias a congresos, artículos a revistas, cursos de maestría, gente que quiere trabajar en esto, nos han venido a buscar de otras facultades también para algunos, para integrar equipos justamente porque saben que estamos trabajando lo que tiene que ver con gobierno electrónico desde nuestra perspectiva. Entonces, a mí me parece que el cambio es tremendo, realmente lo vamos a valorar también apenas pasen unos años y además por supuesto que tenemos también la ambición de tener un doctorado en un plazo relativamente breve. Nosotros en esto creo que, y estoy hablando cuando hablo de nosotros, involucro también a los chilenos, a los paraguayos, a los argentinos, creo que tenemos que mirar con humildad lo que ha hecho Brasil todos estos años. Brasil ha invertido, más allá de los gobiernos de todo color, ha invertido mucho en educación superior, es cierto que ellos critican mucho también su sistema de educación superior, son muy críticos, me parece muy bueno que sean autocríticos, pero realmente han podido conseguir de los sucesivos gobiernos el apoyo necesario para mantener las fuentes de financiación y acrecentar las fuentes de financiación de la educación superior y de la investigación en particular. quedé muy bien impresionado también de escuchar hoy al comienzo de las jornadas que la Universidad de La Plata tiene una cantidad, un porcentaje de profesores con dedicación total que pasó del 1% al 16% en pocos años, ese es un dato muy importante también, no es un número que se pueda vivir en la Universidad, de la Universidad de cara a la sociedad y de cara a la gente, porque lo que importa también es que la Universidad no se transforme en una especie de torre de cristal, sino que realmente esté directamente involucrada con los problemas del país y de la región.